Michoacán no se verá afectado en la realización de obras por el recorte presupuestal de 6.400 millones de pesos que sufrió la Comisión Nacional del Agua, aseguró David Korenfeld, director general de dicha dependencia. Tenemos la gran ímpetu de que no afecte directamente principalmente a los programas más importantes que tenemos a los TAOS, que son el PROSAPIS y el APASU, el PROTAR, y en el tema de hidroagrícola, los apoyos que damos a las unidades y distritos de riego. En rueda de prensa realizada en el marco de una gira de trabajo por Morelia, donde atestigó la puesta en marcha del cárcamo Las Higueras, el funcionario federal dijo que para el 2015 Michoacán recibirá un presupuesto aproximado de 650 millones de pesos en materia de agua. Para este año tendremos un presupuesto aproximado para el estado de Michoacán en materia de agua, cercano a los 650 millones de pesos. Destacó que se han realizado diversas acciones para que hoy Michoacán aproveche el 40% de las aguas y se tiene una meta que en breve llegará al 60%. Realmente hoy el estado aprovecha aproximadamente el 40% de las aguas que podría utilizar y para eso estamos construyendo una planta en Uruapan, para eso estamos pidiendo que estamos equipando una serie de colectores. Acuérdense que las plantas para que llegue el agua se requiere que tengan sus carreteras o sus colectores para que esos insumos lleguen, pero el reto del estado es ese 60%. En el marco de este evento, Corenfeld informó también que en busca de prevenir inundaciones como las que se registraron hace algunos años en municipios del oriente, actualmente se efectúan obras en Angangueo, Tuzantla, Ocampo, Tiquicheo y Zitácuaro, mismas que llevan un avance del 63% y beneficiarán a más de 25 mil habitantes. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.